La inmediatez, quizá una de las características que más puede representar a la sociedad actual. ¿En qué podemos basarnos para decirlo? El Black Friday, que en teoría debió de haber sido ayer, es una de las características más representativas. Ya más que Black Friday, Viernes Legro o Blas Fraile... O Black Week. ¿Eso iba a decir? ¡Ah! ¿Eso iba a decir? Ya casi se podría llamar Black Week. ¿Por qué? Pues porque ya el Black Friday ya no debería ser Black Friday, debería ser Black Week. Semana Negra. Porque ya en todos los portales de Internet es de tal día a tal día. Solo dura una semana, no solo Internet. También en los centros comerciales, en las tiendas, en los que se puedan permitir, porque autónomos que no se lo pueden permitir, están con el Viernes Negro que dura una semana. Ya no solo un día, una semana. Lo cierto es que el Viernes Negro pues tiene una serie de inconvenientes, porque para muchos lo catalogan el viernes de no comprar nada y de reducir el consumo, y otros lo encuentran el viernes de la compra compulsiva. Y eso se puede apreciar en centros comerciales, en todo tipo de establecimientos. Aunque realmente yo pienso que no solamente para la compra, debería ser una oferta que catalogara a todo, por así decirlo, negocio ocio que tenga dinero por precio. Incluidos trampoline parks, circuitos de kartings, incluido cualquier tipo de aventura, biopark, tipo... Bueno, mi parque lo tiene, de hecho. Pero realmente todo tipo de cosas que haya que pagar, igualmente con el McDonald's o los restaurantes, la comida rápida, realmente debería ser una oferta. Y eso ciertamente no lo es. No, es una bajada de precios únicamente. ¿Verdad? Es una bajada y... Sí, aunque en estos sitios que, como bien digo, ni siquiera hay, por ejemplo, en los trampoline parks, en los kartings... Yo realmente pienso que por un Black Friday pueden poner estas dichas entradas a un euro, dos euros. Para que se note más, ¿no? Claro, porque realmente el Black Friday, la verdad, los descuentos son una basura, tampoco... Lleva a esto creer que los descuentos son de lo mayor, de lo mayor, porque realmente los descuentos que descuentan... Estuve ahí en una tienda y te descuentan 4 o 5 euros. No te creas que te descuentan una pasada. Es que tampoco por 4 o 5 euros me ahorro, me cojo un cheque de regalo y pago el cheque de regalo de 5 euros y lo demás me lo cojo de mi dinero, ¿no? O así decirlo. Sí, porque de hecho el Black Friday lo contamos todos los años. El origen es que había números rojos, estaban números rojos las empresas y para poder vender lo que les quedaba, pues ponían los precios en negro, como los precios más bajos para venderlo. Es como el pescado que te falta, tienes que venderlo ese mismo día porque si no, el pescado no se puede mantener más días. Tienes que bajar el precio si quieres conseguir que la gente te lo compre. Eso, ¿y en qué también nos referimos en cuanto a la inmediatez? Pues que tal y como nos han también dicho en la universidad, la inmediatez actualmente, cuando hay anuncios de publicidad, la gente no quiere ver los anuncios de publicidad. Prefiere dar una vuelta porque hay en otras televisiones. Prefiere mirar el móvil. Prefiere ir a hacer pipí. Hacer lo que sea. La gente no quiere ver publicidad porque lo considera una pérdida de tiempo. Tiene que ver un programa y ver interrupciones. Y por eso es de ahí la inmediatez. Todos queremos que sea inmediato. Cuando mandamos un mensaje que llegue justo en ese momento. No hay paciencia. Todo impaciencia. Y así es lo que hay actualmente. Y también sobre la inmediatez y la paciencia. De nuevo, más declaraciones sobre lo que está pasando o lo que ha pasado entre Luis Enrique y Robert Moreno. Donde ahora Robert Moreno, el ahora ex seleccionador nacional, ha dado su versión de los hechos. Y en este caso podría tratarse mal por parte de Luis Enrique decirle de un día para otro aquello de ya no cuento contigo. Pero ¿falta un dato? ¿Falta algo? Quizá Luis Rubiales sabe algo y tiene la llave de un cofre que aún no hemos conseguido abrir. Y es de que pasó algo entre Luis Enrique y Luis Rubiales y por eso Luis Enrique le dijo eso. Si se lo dice por ningún motivo, mal hecho. Pero ¿y si lo dijo justificadamente? Ahí faltan datos. Ninguno de los dos ha logrado ser totalmente claro. Aún faltan datos por ver y por averiguar. Por eso hablamos de esto. La inmediatez se cree de todo ahora. Pero no siempre puede ser así. Seamos un poco pacientes. Dicho esto, comenzamos el programa del Loco del Pueblo. Hola a todos y bienvenidos al programa del Loco del Pueblo de esta semana. Hoy es nuestro programa número 212 y hoy es el último día del mes. Es 30 de noviembre de 2019. Hoy tenemos aquí también el acompañamiento de Javier, director de Canajada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal es todo? Muy bien. Aquí estamos en el programa del Loco del Pueblo. Y como una vez más para dar la noticia de ahora mismo. Del día justamente 30 de noviembre de 2019. Ya estamos a un día y medio de diciembre. Sí. Generalmente. Bueno, ya estamos... No, realmente como este programa se estará viendo el domingo. No, hoy. Hoy. Bueno, habrá gente que estará viendo el domingo. Aunque realmente, generalmente España lo verá el domingo probablemente. Depende, depende, depende. Este programa dirigido para el sábado, aunque se pueda ver el domingo, se pueda ver el lunes. Cualquier día, cualquier día y cualquier programa. Hombre, sería válido para toda la semana, ¿no? En realidad sí, tú lo has dicho, válido para toda la semana. Porque no lo mismo cada, por ejemplo, alguien lo vea dentro de un mes. Claro. Porque no se va a informar de nada. O dentro de años. Porque se va a informar de una noticia pasada. Pasada. Lo cual, ya sabéis que podéis seguirnos aquí por Radio Fiesta y por Radio Verano en verano. Eso. Y como decimos siempre, estamos en Canal Manolo, tenemos también Canal Micro, Canal Haka y CES de Málaga. Eso es. Y también tenemos ahora... La Tastienda. La Tastienda. Bueno, la Tastienda donde subimos... Ah, sí, la Tastienda. Que tenemos la parodia de Doramina y el Grato Cósmico en la Vida Real. Avisaros de que hemos subido la segunda parte. Ya lo podéis ver. Ya la segunda parte. Por cierto, con más efectos sonoros, más bien, ¿eh? Está más bien la parte, está muy bien. Y eso, queremos deciros también que nos podéis seguir en Discord, en nuestro servidor de Discord y en Twitter, arroba canal Manolo. Decid también que yo no sé cuántas audiencias tendremos hoy, porque como hoy están celebrando un torneo en el Víctor de los Heroes, es el canal de Roger, no sabemos si nos va a robar audiencia para el día de hoy. Pero bueno, esperemos que si no lo veis hoy lo veáis mañana, porque bueno, vosotros sois libres de elegir lo que queráis ver. Pero bueno, también tenemos que decir que tampoco es bueno jugar una tarde entera, ¿no? Consecutiva, un sábado por la tarde. Pueden hacer un torneo, pero son muchas horas jugando, ¿no? Seguidas. Sí. Lo cual tampoco quizá es lo más... Lo más ideal. Por cierto, me ha faltado buscar noticias. ¿Me deja que la busque? Sí. Es que me ha faltado, espérate. Es que, claro, estamos aquí haciendo el programa y bueno. Perdón, un momento. Perdón, un momento. Perdón, un momento. Aquí, aquí está. Aquí está él. Y se rompe a la primera. Sí, pero ahora hablaremos de eso. No sé dónde ponerlo, si por aquí o... Sí. Bueno, por aquí, por aquí. Vale, vale, ya está, ya está. Y bueno, vale. ¿Está buscando por aquí algo? ¿Está buscando algo? Venga, sí, me busca, sí. Bueno, antes que nada. Antes tenemos que... Bueno, si queréis, es que veréis. Como hoy tengo muchas noticias y muchas cosas atrasadas. Sí, sí. Bueno, quizá... Antes de... Quiero decir, hoy, si os parece, como tenemos que ir con prisa y más cosas, porque... Es que por lo menos se nos hace muy largo hoy, como hay varias noticias, quizá es mejor decirla directamente, que lo hemos hablado antes. Pero queríamos antes contar una noticia, antes incluso de empezar con todo. Y es una noticia que tú nos... Que tú me diste a conocer ayer. Y es que tienen pensado quitar la recuperación de septiembre, ¿no? Sí, es cierto. Digo, ¿cómo es? ¿Cómo...? Que, pero... ¿Eso cómo es? Lo de... No, 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 espérate, no, no, no. Esto no es... No, no, pero me da igual, me da igual, me da igual, por favor. Vamos a mantenerlo igual, vamos a mantenerlo igual. Es que si no después es más complicado. De verdad, te lo agradezco mucho, pero vamos a dejar eso, que es que si no... Es peor, es peor. Mira, mira qué día y subió, mira qué día y subió. Mira el día, mira el día. ¿Y si te lo vienes? ¿Sabes qué va a suceder, no? ¿Qué? Que estuvimos celebrando la semana pasada. Ah... ¿Tu cumpleaños? ¿El cumpleaños de cada mano? Sí, sí, sí. Fíjate, me siento en tu cumpleaños. Qué casualidad, qué casualidad, sí. No, es que... No sé por qué... Hay aquí un vídeo, no sé de qué... Música... Vale. Muy bien, que la gente lo utilice, pero yo soy el director del programa y yo no quiero... No quiero eso, porque después obviamente me llevará a problemas. Ya con Doremo lo hemos tenido. Así que... Yo ya no me fío de nada de eso. Te agradezco mucho que lo busques, de verdad. Pero es que no, estoy viendo que... No sé, yo la utilicé en... ¿Tú te acuerdas de que esta canción la utilicé yo cuando empecé en Hacker of Duty en un vídeo de Feliz Temada? Como no la he escuchado, es que no sé cuál es. Es que como no la he escuchado... La utilicé en un primer vídeo, ¿te acuerdas? No, la verdad es que no... En una vez que tú tienes la intro. ¿Cómo que es? Es que era una intro que... La Hacker of Duty es una intro morada. ¿Te acuerdas? Que he hecho tantos vídeos ya que es que ya... Y... Te sonará porque... Es que este vídeo precisamente ha dado hace justo un año y medio. Mira. Mira, es... Bueno, es que lo utilicé... Lo utilicé muchas. Mira, este. Este, 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 ¿no ves? Sí, sí. Este. Todos estos vídeos están hechos con el editor de Apple. Que tenía precisamente... Que por entonces era muy bueno porque tenía mucha música de noticias y de cosas así. ¿De Apple? Que no tenía copyright, claro. Pero... Pero, ¿cómo tú lo usabas? ¿Y tú tienes algo de eso? Sí. ¿De Apple? Mi iPad. Ah, tu iPad es... Vale, 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 vale. Que tiene música de... Claro, te hice en este vídeo. En este vídeo. En este vídeo también. ¿Te sonará? Sí, yo sé que lo he visto, pero es que... En este te sonará. Hace ya mucho de eso. Hace ya mucho. Sí. En este. Para que lo sepas, que si quieres usarla... Tienes como una cabecera que tienes que poner iMovie, iMovie Music. Y te saldrá alguna música. Te sale de News, te sale de Viajes, te sale de no sé qué. Ah, vale. Que están todas hechas precisamente porque es una aplicación que es de editor de vídeos precisamente para subirlos. Ah, vale. Son músicas free to use de Apple. Vale, vale. Pues mira, te agradezco mucho eso. Yo es que no suelo usar eso porque, bueno, es que... Ya, eh... Soy poco confiado a usar cosas que no son mías. De verdad, desde he visto cómo está el mundo ahora, es que... No, no me preocupes. Esa... Sí, sí. Verdaderamente de esa, aunque... Yo sé que no la he usado nunca. Ya, prometo, había la usado y la... Sí, sí. La usé también el vídeo ese del Vuelvo al Navidad el 31 de enero, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ahí también la usé, la usé también el... Sí, la usé, pero precisamente porque... Me refiero que son... Es que son buenas. O sea, que no son... Que te puedes fiar... Que son muchísimo más fiables que cualquier otra. Ah. Me refiero que están hechas para crearse y para subirse. Vale. Lo que es que iMovie es una aplicación para... Editar vídeo y subirlo a las redes sociales. Lo cual. Tiene esa confianza. Buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Volvemos aquí una vez más. Sí. Lo que es mejor incluso es que vayamos con las noticias. Porque la cámara ha dicho, soy unos pesados. No vais con las noticias y que yo me voy a parar. ¿Vas a estar hablando, no? Sí. Así que yo me voy a parar para que no... Para que dejéis de hablar de lo que son las noticias. Así que... ¿Vayamos con las noticias? Sí. Venga, vamos ya porque solo hay 34. No. Ya es imposible que se... Ya es imposible que se lo tengamos pensado porque no hemos puesto a hablar de otras cosas. Y quedará... Quedará... Bueno, no. Aún queda... Ah. El programa lo podemos hacer también, realmente. Bueno. Sí. En realidad... Realmente, de límite marcado, por así decirlo, tenemos una hora y tres minutos o algo así. Lo cual... Lo que me siento. Empecemos con las noticias. Sí. Bueno. Antes. Es lo principal. Tú nos estabas hablando de que estaban pensando poner recuperaciones... En septiembre. Y eso... ¿Quién lo propone? ¿La Junta Andalucía? ¿El Gobierno Central? ¿O quién? ¿Quién lo propone? Realmente, no lo sé. Pero si quieres, ahora mismo te... Te digo... Están... Pensando... En... Quedar... La... 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 La Junta Andalucía. ¿Qué? Lo que... Sí, pero... Sí, pero... Pretenden que instalar la cooperación de septiembre. Pero, en este caso, para que se haga solo un junio, ¿no? Ah, mira, pues solamente el instituto. Solo el instituto. Solo el instituto, dale. Solo. No el universidad, se quedan fuera. En este caso. Y el bachillerato, bachillerato, sí. ¿También se queda fuera o...? No, bachillerato, sí, porque el instituto... Vale. ...recuentra la educación secundaria y bachillerato. De acuerdo. Entonces, eso solamente afectaría a Andalucía. Entonces, esto se hace porque es para que haya igual que oportunidades, tanto en universidades, como en... Eh... Sí, ¿no? Sí, yo imagino que... Tanto en universidades como colegios. Yo imagino que sí, realmente. Porque la universidad de suelo es una oportunidad, que la de septiembre. Recordemos que esa es un junio, no hay oportunidad. Sí, sí, sí. Solamente una oportunidad y entonces pues se han planteado quitarla de septiembre para que solamente haya la de junio, ¿no? Entonces, cosa que a mí, la verdad, me parece bien. No sé, a ti también te parece bien. Sí, también esto es lo más justo, ¿no? Yo incluso pensaría que la recuperación de selectividad, pero no selectividad, de universidad, la pusieran en junio. Porque, ¿qué necesidad hay de alargarlo a septiembre? Mejor en junio, pienso yo. Deberían, ¿eh? Deberían. Además, como ahora hay elecciones al rector de la universidad, hay elecciones de Málaga, pues deberían pensarlo. Aunque creo que no depende de ellos, creo que es otro caso. En dos años, espérate. Pero bueno. En dos años. En dos años. En dos años. En dos años. No, yo creo. Otra vez. Ya, bueno, ya seguimos con esto. Eh, bueno, sí, habla de tu... No se ha vuelto a fallar la cámara, entonces lo cual tenemos ahora mismo esta cámara, que tal, que me estaréis viendo ahora mismo aquí. Entonces, los 6 de septiembre de septiembre, pues pasan a la historia, ¿no? En los institutos finales de junio. Bueno. 15 de junio. ¿Ves? Educación secundaria y el primer curso de bachillerato. Bueno. Tienen estas modificaciones, sí. Porque consideran que el nuevo calendario escolar carece de sustento pedagógico. Y puede incidir negativamente en las tareas de planificación inicial de la actividad procedente en los centros escolars. Parece que es eso. Bueno, sí, en realidad, hay que decir que esto está siendo hoy un desastre, realmente. Está siendo un desastre. Bueno, vamos a intentar de todas formas mejorar esto. Por supuesto. Bueno, entonces, tenemos que hablar, entonces, ya de otras noticias. Vamos a hablar porque las bases de Podemos se aprueban por un 97%. La coalición, ahora lo soluciono yo, si es posible. Vale, vale, vale. Bueno, pues eso, que las bases de Podemos se aprueban por un 97% la coalición con el PSOE. Ya recordemos que el PSOE y Podemos han formado un pacto, ya sea de coalición, esta coalición para el gobierno central, de hecho, ya están hablando con Esquerra Republicana para ver si logran formar el gobierno, para que pacten, les ayude la investidura. Pero, la noticia es esa, más de 130 afiliados del partido morado dan luz verde a compartir gobierno con los socialistas. De esos afiliados, pues, son los que han votado, porque realmente en Podemos son 500 y pico mil en Internet, lo cual supone un 25% de los que han votado a favor de todo Podemos. Pero, si nos ceñemos al dato de las elecciones, que es el de importante, han sido más de 130.000 afiliados, que son el 97%, 96,40 y algo, es el dato más exacto, es el 96,8%. En este caso, en las del PSOE, si no, no, es de Podemos, perdón. Un 96,8% ha dado su aprobación en Podemos para que ellos entren en el Ejecutivo y el 3,16% ha votado en contra. De la izquierda unida, también se ha aprobado por un 88% y ha superado incluso a la del PSOE. Dice que en el PSOE participaron un total de 103.718 personas. La base del PSOE sumaron un 92% de votos a favor. Sin embargo, recordemos que los del PSOE más clásicos, los históricos del PSOE, los grandes mandatarios del PSOE anteriormente, están en contra de este pacto. Pero bueno, ya veremos, porque todo apunta a que, bueno, han dado su sí, los dos partidos. Sí, 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 totalmente cierto. Así que, bueno, dicho esto, vamos a ir ya con otra noticia más. ¿Por qué en Madrid ha ocurrido esto? Que todos los partidos, salvo el PP, reprueban a Ortega Smith. Ciudadanos permite la renovación del portavoz de Vox rompiendo la unidad de la derecha. El negacionismo de Vox ante la violencia de género ha acabado desquilajando el pacto de la derecha de Madrid. Ciudadanos ha desmarcado votando a favor de la propuesta del PSOE, de forma que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y Secretario General de Información, Javier Ortega Smith, se ha convertido en el EDIF, que más rápidamente ha sido reprobado en el Pleno del Ayuntamiento, de haber contado su favor únicamente con los votos del PP, además de lo de su formación. Bueno, pero a ver, estamos hablando de una reprobación. Exactamente una reprobación en qué consiste, porque a un concejal... Algo aprobado, pero han vuelto a reprobar. Claro. Después de un serio debate, juicio... Pero entonces que han reprobado a un concejal, porque se habla de que han reprobado a un concejal. Sí. En este caso, reprobar, bueno, el concejal ya obtuvo los votos y por eso está el concejal, pero, no sé, realmente, en qué consiste... Ah, es cierto que ha pasado una cosa, que han llevado a una mujer en silla de ruedas, que recibió un disparo en el año 1998, por este asunto... ¿Recibió un disparo? Sí, que fue el que le fue a decirle a Javier Ortega Smith unas cosas, y que, bueno, se ha estado olviando mucho en el Ayuntamiento de Madrid estos días. Y, bueno, ya sabemos que Vox no está muy de acuerdo con estas ideas, y por eso, también por lo que está llevando a... ¿Sí? Lo que está llevando a lo que está haciendo estos días. Bueno. Dice, tampoco se ha firmado una declaración institucional en términos del 25% por la negativa de Vox. Es que está siendo un lío, realmente, es que ni siquiera ellos mismos... ¿Votas, votas? ¿Qué? Tú no votas, no es. ¿El qué? No, pero esto es una encuesta de... ¿Votas? De internet, ¿no? Es decir, ya se ha pasado, han votado, ya no se puede. Sí se puede. Bueno, da igual, pero si yo soy un periodista, debo de ser... ¿Cómo se llama? Tú votas a favor de Vox. ¿Eh? Tú votas en banda media, en media. Es que verá, es que es una cosa que nos dice, no podemos ser posicionados a favor ni de uno ni de otro, ¿no es? Pero bueno. Nosotros somos blancos en esto. Los periodistas debemos. Es que es lo que nos dicen allí, básicamente. Ni pinchamos ni cortamos. Bueno, que contamos noticias, pero bueno. Bueno, ni pinchamos ni cortamos. Eso. Bueno, hablamos ahora del pueblo que tiene mi nombre, de Manuel, pero lamentablemente no es por algo bueno, sino por todo lo contrario. Hablamos de que ha desaparecido una mujer allí y que al parecer hay un sospechoso sobre su desaparición que dicen que ha sido detenido con 9 kilos de cocaína en Italia. Jorge MPJ era el encargado de garantizar la entrega de la droga en la ciudad de Brescia. Inspeccionó una segunda vivienda de fugitivo en Algeria. Oye, tú me habías contado, me habías contado como, eh... Que fue a visitarlo muy temprano, ¿no? ¿Fue así, algo así? Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo temprano? ¿Cómo fue? Tú me lo habías dicho antes. En los medios decían que sobre las 6 de la madrugada. De la mañana, ¿no? Se conocían por un programa de citas, ¿no? De esto de... Tecnológico de Internet, ¿no? Una aplicación, creo. Y quedaron en verse en la casa de él mismo, de Manuel, a esa hora. Entonces, lo que pasó fue que ella acudió a su casa y desde entonces no se supo nada de ella. Claro, entonces eso es lo que... Sí. Sí, sí. De eso estábamos hablando, de la desaparición de esta joven que se llama... Bueno, no... Bueno, sabemos... El nombre... No sé, no... No viene. No, no, no viene. Pero bueno. ¿El nombre de quién? Sí, de la desaparecida. El nombre Marta Calvo. Eso, perdón, lo había dicho al principio. Es que, perdonadme, pero como estamos con una cámara que se va y la otra también se va, es que me confundo. Es que me tienen liado en... Porque es que es muy difícil hacer un programa con tantos problemas. Pero bueno, lo siento, disculpadme, pero es que esto es muy complicado. No sé dónde tengo que mirar, si aquí o aquí. Es que, de verdad. Bueno. Dice que... Ambos fueron detenidos a mediados de abril de 2008 por agentes... Bueno, voluntarios siempre. ¿Aquí te obligamos a que te suscribas? No, no. No, no. Dice que ambos... Bueno, ahorita lo trajimos y que lo obligamos a que... Sí, ahí sí, ahí lo obligamos. Ahí lo obligamos, ahí sí. Obligado. Hombre, claro. Hoy Poké Game me va a dejar un me gusta. ¿Qué? Hoy Poké Game me va a dejar un me gusta. Bueno, si él ve el vídeo, sí. Sí, Poké Game ve el vídeo, sí. Y si Alex lo ve también, y si Álvaro también, y si Alejandra también. Entonces la meta son cinco me gusta, para confirmar que todos los han visto, ¿no? Cinco serán tres suyos y dos de nosotros, ¿no? Sí. Claro, y Álvaro también, entonces serán seis. Sí, me gusta. Vale, bueno, en teoría de BAB6, no sé cómo saldrá. Pero siempre es voluntario, ¿eh? Siempre lo decimos todos. Ya sabes, ya sabes. Es voluntario. Suscríbete al canal Manolo, suscríbete. Eso puede ser el nuevo ram de... Canal Manolo. Ya, pero eso es para canales más modernitos. Nosotros somos más clásicos. Pues... Puedes suscribirte y dejar un like. ¿Eso? Y siempre, como nosotros decimos, cuanto más, cuanto más bien, mejor. Bueno, pues lo decimos al final de siempre. Sí. Bueno. Sed felices. Eso. Suscríbete al canal Manolo y sed felices, cuanto más mejor. Eso podría ser mejor. Bueno, sí, también. Está bien. Bueno, sí, venga. Vamos a seguir conectando. Y ya solo hay 48. Qué rápido, pero qué rápido. Pero tú te das cuenta de lo complicado que está siendo grabar hoy por todo. Por las cámaras. Sí, es que está siendo muy difícil hacerlo todo. Muy difícil. Bueno, venga. Habíamos dicho que ambos, pero ambos, ¿quiénes? Dice que... Paula Calvo y... Paula Marta, ¿no? A Marta. A mediados de abril de 2008, se por la gente de una patrulla de Carabineri, en los que interceptaron el parejaje de la salita de Precio a Oeste, autopista 4, los policías pararon en primer lugar a un audio de A4 con matrícula española conducido por un hombre de nacionalidad rumana y domiciliado en Valencia. Entonces... O sea, ¿qué es el mismo? No sé. Dice que el hombre de confianza de un... Jorge, sospechoso de la desaparición de Marta Calvo en Manuel, era, al parecer, el hombre de confianza de un grupo de traficantes asentados en Valencia... Era rumano. Y que le confiaron, parece que son ellos. Sí, el éxito de entrega de ese cargamento de Embrestia, norte de Italia, entre Milán y Verona. Y para pasar desapercibido, se llevó consigo a su abuelo de 75 años y aparentemente ajeno a la transacción. ¿Lo mató? No, dice que se llevó consigo. No que los matara, pero bueno. Parece que hay algo turbio ahí. Dicho esto, vale, pues ya... No hay kilos de cocaína, leche. Son muchísimos. Bueno, hablamos de otra desaparición y que en este caso ya terminó, pero bueno, no con el desenlace... Desenlace de usted. Sí, sí. Y que hablamos de que ahora el chicle está siendo juzgado, pero que el jurado declara el chicle culpable de agresión sexual y asesinato de Diana Kerr y le aboca a la prisión... Bueno, permanente revisable. Te tocaba a ti de todas formas. El jurado declara el chicle culpable de agresión sexual y asesinato de Diana Kerr y le aboca a la prisión permanente revisable. Bueno, eso es lo que acabo de decir ya. Jorge Enrique Alwin Gay... En vez de G-A-I, G-E-I, griega. Pedir a cumplir esa condena por matar a Diana tras cometer un delito contra la libertad sexual. Sexual, ¿sabes? El jurado popular declara José Enrique Alwin Gay, alias, el chicle culpable por unanimidad y asesinato de Diana, según el delito, ha sido leído este sábado. Los miembros del jurado consideran a Alwin Gay culpable de delito de detención ilegal de autor de asesión sexual y un tercero de asesinato con alevosía y para ocultar otro delito y subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. El padre señala al chicle culpable de rapto, asesinato y actos de contenido sexual que no se han podido determinar, pero no han podido probar que existiera violación. El veredicto ha sido leído por el portavoz del jurado popular, que considera que no se ha podido determinar que hubiera la versión sexual consumada. La verdad es que la chica ya se murió y eso no se puede hacer. Lo que sí es verdad es que esta semana se había, también quiero decir, se había hablado de que había habido una cosa de que la habían rechazado, no me he enterado bien, es que como no lo explican bien los medios, pues no se puede enterar uno, hay que leerlo, porque si no es que imposible. Bueno, hablamos de... De franja de la junta. Bueno, no, si es que sale a que van a publicar de franja de la junta. Sí, bueno, que lo van a emitir en D-Max. Sí. Próximamente. Sí, no sé. Para que les creáis y velo. Bueno, mañana... Wildfrag. Mañana a las 21.30. Hoy, bueno. Mañana, mañana. Hoy pagamos que nos vaya el domingo y mañana pagamos cada día. Para que veáis sábado, que de hecho habría que verlo un sábado. Digo, si podéis, oye, si no podéis no pasa nada, ¿eh? Que aquí no se obliga a nadie a verlo cuando se pueda ir. Solamente se graba el sábado. En teoría para subir el sábado. Lo veis mientras desayunáis, por ejemplo. Sí, también, es decir, voluntario, ¿eh? De verdad, es libre todo. Cuando tenemos emisora en Radio Fiesta lo podéis ver desde vuestra TVT, desde vuestra radio y de vuestra emisora más cercana. Sí, en la FM, en Onda Media, bueno, etc. Bueno, a ver, si quieres la dices tú esta. Ya que la OTA me equivoqué, venga, la, la, sí. Abrazando la victoria de los Podemócratas en las elecciones de Hong Kong, los candidatos Podemócratas han logrado al menos 387 asientos de los 452 en juego en las elecciones con la participación de un récord del 71,2%, lo que implica... ¿Qué ojo? Ah, que es un AI. Lo que implica un... Parece un UNO, ¿no? Es un UNO, ¿no? No, ¿cuál? Ah, no, no, es un AI, pero parece un UNO. ¿Esto? Es la AI, parece un UNO. Es una AI, es una AI. Parece un UNO. Lo que implica un fuerte espalda de sociedad a los grupos que movilizaron las masivas protestas en Hong Kong desde junio. Sí. Bueno. Aquí hay más. Esto va a pagar los mejores momentos de calma en el nuevo 2020. Sí, bueno, sí. Pues, pues, sí, sí. Sí, bueno, sí. Es un chapo. PEP, 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 PEP. En serio, para los que no lo estéis viendo, es que hemos sacado aquí un fixo que viene en forma de... eso, de rana. Menos mal que no está sucedido, sino Nintendo... ¿Cómo mira esto? Aquí estáis viendo un gameplay de Mario Kart 8, mira. A que sí Esta Wii Yo la cogí así en 2006 En 2016, ¿me acordáis? En verano estaba aquí la Wii U A que sí, ¿te acuerdas? Sí, sí Aquí está, vamos Otro recuerdo Bueno Ya estamos aquí Porque en la escorona británica Los partidos pro-democráticos han arrasado En las elecciones municipales celebradas el domingo pasado Su primera victoria fue conseguir Que más de 3 millones de personas De 4,3 millones de electores Acudieran a votar Un 71,2% La mayor participación de la historia electoral de Hong Kong Su segunda victoria ha sido llevarse 387 de los 452 escaños Que estaban en juego Ganando en 17 de los 18 distritos Dejando a la formación de pro-gubernamentales Los oficialistas abrazados desde Pekín Y los que han ocupado hasta ahora la mayoría 292 de los escaños de la ex-colonia Con tan solo 48 señores Que recordemos que ahora en Pekín Pues hay mucha protesta Porque Perdón En Hong Kong hay mucha protesta Porque en Pekín No sé quién es la independencia Tengo entendido Y lo que ocurre Pues es esto Que ahora pues Por Dios Que rápido el tiempo En En Sí Sí Es que Como también tenemos aquí Esto Pues también nos Nos ha también Hecho un rato de silencio Por eso Entonces se han perdido ahí un minuto Pero no importa No importa Este programa También hay que divertirse ¿A que sí? Sí Un sapito Gracioso Tiene fiso Mira Se coge el fiso Es un sapo No sale No sale ¿Todo esto no es mal? Un sapo Ha costado Ha costado ¿No? Un asunto ¿Qué pasa si esto se hace? Mira un nuevo filtro Manolo Mira ¿Cómo que no se ve? Como se vea en la web ¿Cómo que no se ve? ¿Cómo que no se ve? Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Ya censurada la emisión por completo Menos más que tengo otra cámara Yo ya no sé La voy a estar escuchando La voy a estar escuchando por radio ¿Cómo? Ha quitado la webcam Ah que se la ha quitado Que la ha quitado el plástico La ha quitado el plástico La webcam Bueno esto no importa Es que lo mejor lo ponemos después si quieres Es que Es que Lo ponemos después Lo ponemos después Vale Esto está chino Mira One year No No, 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 no pasa nada, no pasa nada porque, bueno, también hay que, no todo tiene que ser noticias, ¿no? Tampoco. Vaya, bueno, bueno, bueno. Vaya, vaya. 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 Bueno, mira un lado de independentista. Vaya. 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 Vaya, solo, solo, no se ve, uy, si no se cae se cae. Un besito en la, un besito independe, un besito en la frente independentista. Vaya. 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 ¿Vaya, si no vamos a Uruguay? Vale. Ya que hemos hablado de Hong Kong, Uruguay. Bueno, esta vez me tocaría decir a yo, ¿no? Sí. Venga. No lo puedo decir. Pues, el pasado, espérate, día, ¿cuándo fue? El pasado domingo 26, no, perdón, domingo 24 de noviembre de 2019 se celebró la segunda vuelta a las elecciones de Uruguay de este año 2019. La escuela se ha ganado Luis Lacalle Pou, que es el candidato por parte del partido nacional, o también conocido como partido blanco, que es de derecha, y en este caso, pues, ha logrado cambiar el rumbo del país, que hasta ha estado controlado por el frente amplio, que es de izquierda, que en este caso se ha dado en segunda vuelta. Y, eso, ha quedado en segunda vuelta, y con el 49,21% de votos, y que ha sido Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou es el candidato del partido nacional, con el 50,79% de los votos. Así que, así se han quedado las elecciones en Uruguay de 2019. Vamos a hablar entonces ahora, te toca. Tres heridas son un apuñalamiento en la calle Comerción de la Haya, en... Holanda. Las autoridades han indicado que el sospechoso de entre 45 y 50 años está fugado, igual que el atentado de Londres. Bueno, queremos decir que dos personas han muerto en otro apuñalamiento en Londres, ha sido, al parecer, algo simultáneo. Y, entonces, ¿qué es lo que también sucede? Que Londres también se habían cortado el puente por riesgo a, como hemos dicho en este caso, un... el riesgo a un... A un atentado terrorista. Al menos tres personas han resultado heridas este viernes tras ser apuñaladas en una calle comercial de la ciudad neerlandesa de la Haya. Se no ha confirmado la policía. Por el momento, haya más det... Por el momento, haya más detalles sobre el suceso. Bueno. Tres personas han resultado heridas en un apuñalamiento en la calle Growth Market. Han dicho las autoridades a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que han pedido a la población que facilite información, imágenes o vídeos que pueda tener el suceso. Al menos dos de las personas heridas son mujeres, quienes conocen la identidad de la tercera víctima. Aunque todos entraron dentro de una tienda ya, con heridas de arma blanca, y gritaron que habían sido atacadas en la calle Pedatonal. Las autoridades desconocen todavía los motivos de la ataque y, aunque no descarta ningún incógnito en este momento, no creen que el atacante haya tenido una motivación terrorista para llevar a cabo el apuñalamiento, que ha tenido lugar en torno a las ocho, hora local, las diecinueve, en la general... Bueno, gemete, gemete. Bueno, de acuerdo. Bueno, vamos a hablar ahora de una noticia que lamentablemente afecta al turismo en Málaga. La pregunta es que Delta Airlines ha decidido suprimir la ruta Málaga-Nueva York después de 11 años. Delta ha informado que la compañía con la que se hacía el vuelo ha informado que los clientes que ya tengan reservas sean reubicados en vuelos alternativos. Pues sí, hasta ahora era el único vuelo que conectaba Andalucía con Andalucía y, por tanto, también Málaga. Con Estados Unidos, pues ya no se va a hacer más porque esta compañía ha decidido dejar de hacerlo. O sea, venía haciendo desde el verano del 2008. Y entonces, pues al alcalde de Málaga ha titulado la noticia de negativa y ha reclamado a AENA un apoyo firme y contundente por el aeropuerto malagueño. Y dice que tiene que apostar claramente porque Málaga sea una ciudad, un espacio metropolitano y un aeropuerto que tiene que estar conectado intercontinentalmente de forma más potente que lo está ahora. El alcalde ha insistido en que necesitamos un apoyo muy claro en AENA en esa materia. Hasta ahora no tengo tan claro que haya asistido, según de cara el público al diario sur. Nosotros conocemos al alcalde. Sí, en persona, sí. Somos periodistas de confianza. Sí. Bueno, lo que teníamos que decir también es que la compañía de Air Lines ha decidido centrar sus vuelos en Madrid y Barcelona. Podría ser quizá una de las causas por las que ha dejado de hacer este vuelo, pero que se van a reunir las administraciones, creo que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, representantes de esas instituciones, para ver por qué ya no se va a hacer este vuelo, qué consecuencias hay y qué se puede hacer para detenerlo. He hecho el PSOE en Andalucía, les ha recriminado al PP y al Ciudadanos, al gobierno de coalición de haber perdido en 11 meses lo que le ha costado ganar en 11 años. Bueno, así es. Agujero en la caja rural, difunde la clave de acceso móvil e email de ciertos de clientes. Pedido para muchos clientes de caja rural, su nombre completo, DNI, correo electrónico, número de móvil, dirección de casa, hijas, de su contraseña está disponible sin internet. El grupo de caja rural, que engloba a 73 cajas rurales, caja de granadero, es un banco granadino, que partida por todo el territorio español, además del Banco Cooperativo Español, Rural Servicios Innormáticos y Seguros, RGA, se acaba de encontrar con un serio problema. Según no han podido confirmar este diario, Rural Vía, el servicio de banca online del grupo, se ha difundido una base de datos de al menos 637 clientes, con información personal y privada, con su nombre completo, su DNI, su correo electrónico y su número de teléfono móvil, la dirección de su casa y el hash de su contraseña, para hacerle a la subenca online, que puede estar desencriptado. Por ejemplo, se desconoce si la difusión de dicha base de datos a la que han tenido acceso al confidencial, responde a un ciberataque dirigido hacia una entidad o a una derecha de datos interna que había dado lugar al acceso, filtración y difusión de la información de carácter personal de sus clientes. Pues esto es una idea, porque quiere decir que mucha gente va a tener acceso a cuentas de estos movimientos, se ha filtrado el DNI, el hash de la contraseña, el número de teléfono móvil, la dirección del domicilio, y nombre de apellidos completos, así que se tiene que solucionar cuanto antes, porque se ha filtrado una base de datos... Ahora tendrán que cambiar los domicilios, ¿no? Bueno, no sé, y también las cuentas y todo. Bueno, dice que, claro, que con esos datos se pueden hacer muchas cosas malas, entonces, supervención de identidad, acceder a la banca online... ¿Tú no tenías la banca rural, no? No, nosotros no tenemos por lo menos, pero hay muchos afectados y es un problema muy grave. Esperemos por lo que sea que se solucione cuanto antes, porque... Caja rural es verdad. Eso va a llevar problemas, ¿eh? Bueno... Publicidad de Granada, por lo menos, también. ¿Sí? Ah, es verdad, sí, en el equipo sí he visto yo... Sí, sí, no lo tienen. Bueno, hablamos ahora del hasta... Ahora, el... El... Hasta ahora, no sé, el más alto cargo director de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se despide. El líder que capitaneó la Unión Europea por las aguas de la policrisis. Ha declarado toda su vida a Europa. Ahora, tras cinco años al frente de la Comisión Europea, se retira de la política. En mayo de 2015, Jean-Claude Juncker esperaba junto al presidente del Consejo Donald Tusk y la primera ministra letona Naim Dota Strachuma a la entrada de una cumbre extraordinaria celebrada en Riga para ir saludando a los líderes. Cuando anuncian que el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, va a entrar, Juncker se vuelve hacia Strachuma y le dice, frente a las cámaras, ahí viene el dictador. Él es de Luxemburgo, nació en 1954 y fue primer ministro de Luxemburgo entre 1995 y 2013. También fue presidente del Eurogrupo de la reunión entre ministros y finanzas de la Eurozona en 2005-2013. Y tras una larga y fructífera relación con la política, Juncker decidió en 2013 a lo más alto de la esfera europea, lanzarse a ser presidente de la Comisión Europea. Y este hombre además es muy peculiar porque además este hombre se dormía en actos oficiales, este hombre iba con zapatos de distintos colores a las comparecencias. De hecho una vez tuvo que dejar una mitad porque le dijeron que tenía zapatos de distintos colores y tuvo que ir a cambiárselos. Y también sus saludos que le hacían a los políticos. A Luis de Guindo, que estaba dando tranquilamente, llegó, le agarró por el cuello y le dijo, hombre, que estoy aquí. Le hizo como una broma así. Quizás no era mejor para recibirte porque te puedes tardar ahí un poco. Pero bueno, era de verdad que era bromista. Y bueno, pues sí. Sí, además también aquí se ve una foto. Y aparte eso también le tocaba el pelo a la gente y se lo ponía bien. Bueno, que era bromista este hombre. Bueno, cada vez más de noticia, volvemos al ámbito español. Otra vez Rocío Monasterio. Sí, Otra vez. Desde más cara a Arturo Valls, 15 años más tarde. Ahora caigo. Claro, como no veis un programa. ¿Qué le ha denunciado a quién? Arturo Valls a Rocío Monasterio. ¿Por qué? Bueno, pues sí. Es que al parecer hizo un loft sin licencia. Se va a hacer un juicio sobre un loft sin licencia que se había hecho en un lugar que a lo mejor no estaba legalizado porque tenía su licencia. Y que Monasterio, pues dice, mandó un aplaudido mensaje al representador de Antena 3. Eso era. Es un loft en el 2005 en el que su estudio se había convertido en un local comercial en vivienda. Es decir, convertir un local de comercio en una vivienda. Y entonces dice que eso a lo mejor estaba legalizado. Antes de que comience el juicio, se que celebrará dentro de un año Monasterio. Quiso dar su visión de ese tema en Twitter. Anda, un progre que manda a su manager a que compre un local comercial a nombre de una sociedad. Se evita el ITP, recupera el IVA, se desgrava el coste de la obra y lo alquila a terceros de anteaños. Pero resulta que cae la vivienda y 15 años más tarde, ahora caigo. Escribió horas después de que saliera a la luz. El que buscaba un país en Madrid en el 2005 y contactó con el estudio de Arturo Basi... Perdón, Arturo, estudio de Rocío Monasterio y de Iván Espinoza de los Monteros. Y que iban a convertir una... con posibilidad de convertir una vivienda en... Convertir en vivienda a un bajo comercial de la calle Rodas, en el barrio de Lavapiés. Madrid. Sí, efectivamente. Y es de que el trámite de licencia se anuló de años después a no haberse aportado el plazo concedido a la documentación preceptiva para la sobra de lugar. Que previamente Arturo Basi ya había que ir. Se habían sido desestimados los procesos 2008, 2011, 2018 y las que avanzaron sin permisos necesarios. Sin los permisos necesarios. Entonces, pues, esto además lo ha dicho el país. Bueno. Pues eso es. Bueno. Queda bastante aún. Pues por eso. Es que como no hemos entretenido antes con la música y con el sapo... Muere un miembro del comité de box durante un incendio en su estal de Ibiza. Epedro Tesoro falleció a causa de una parada cardiorrespiratoria mientras durante un incendio en un hostal de seguridad. No está bien expresado eso. Vamos a Ibiza. Y Fermentero ha lamentado el fallecimiento de Pedro Tesoro, vecino de San Antonio y por Mary, que ha perdido la vida hasta sufriendo una parada cardiorrespiratoria contra un incendio. En lo comunicado, el partido ha asegurado que su recuerdo y el ánimo que siempre mostró seguirán en el box. Según la retratada de este miércoles, por la tarde, para la noche se declaró un incendio en el hostal de su propiedad y tras deshojar todo su crédito, lo que sentía dispuesto y falleció en el lugar. Desde box ha explicado el Tesoro, que era un empresario de la hostelería y un destacado miembro del comité de box de edificio a Formentera, que en la última semana habría participado en el equipo de campaña que llevó al Congreso de Diputados a Patricia de las Heras. Ahí sale él, ¿no? Sí, bueno, en esta foto debe salir. Bueno, pues... Ese es ese, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Este, este, este... No sé quién es, uno de los tres. Arriba está la imagen, todo fue... Bueno. Ah, vale, es... Entonces este. ¿Quién? Este. Bueno. Ese es. Ese es. Bueno, bueno, sí. De acuerdo. Pues entonces, dicho esto, vamos entonces... Eso. Sí, pues nada. Para la otra. Lamentamos esta noticia. Toda muerte de... Sea de ideología que sea, es mala noticia. Bueno. Hablamos ahora de... Otra muerte. Actriz, en este caso. Asunción Balaguer, decana de las actrices españolas a los 94 años. Se ha muerto y que fue esposa de Paco Raal. De los mediados de los 80 regresó plenamente al escenario de la televisión y a la antena. Y el teatro fueron sus principales medios, aunque su filmografía no es breve, precisamente. También trabajó con la frecuencia que se hacía antes. La hora bruja, Lulú de noche o el sueño del mono loco. En El hermano del bastardo de Dios. Bueno. El decimos, ha salido en muchas películas. En muchas series también. Y también, ha salido en series como Gran Hotel, la que se avecina, los misterios de Laura o Olmos y Robles, entre sus últimas colaboraciones televisivas. Y eso, para muertes a los 94 años, ha sido una edad avanzada. Se dice que ha sido consecuencia de un fallo multiorgánico, según informa la propia AISGE, la asociación gremial de los actores en nuestro país. Esta entrañable actriz y excelente persona, que se ganaba con su apacible y afectuosa charla. Cuando la conocían, recordaba en sus últimas conversaciones que nunca reprochó nada a su marido. Le quiso con esa entrega que se quería antes, llegando a abandonar en gran medida su carrera profesional para cuidar de su familia. Además, la muerte de que muere un motorista por una colisión con un camión en la alameda principal de Mala. Aquí. El accidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana del miércoles, en el cruce de la vía de la Alameda con calle Córdoba. Un motorista muerto esta mañana colisionó con un camión en Mala. Bueno, esa mañana, el 26 de noviembre. En esa mañana. Ha tenido lugar poco antes de las 6 y media de este miércoles, en el cruce de la calle Córdoba, con la Alameda principal, en el centro de la capital malagueña. Como resultado, accidente fallecido el conductor de una motocicleta, un hombre de 51 años, según ha informado un portavoz de emergencias 112, de Andalucía. El servicio ha escrito al consejería de la Presidencia, Administración Pública e Internacional de la Junta, que recibió una llamada alertando de que había un herido grave. Pues en este caso, sí. Bueno, esto no sabemos, 25 de noviembre. Que ha sido un hombre, también ha sido un hombre, ha sido atropellado por un turismo en Málaga. Bueno. No sé, esto en realidad es un tema menos como la otra. Ha sido la capital. Bueno. Pues entonces ahora hablamos de otra noticia. En realidad, ha sido detenida una mujer de nacionalidad colombiana y otras y otros dos hombres, dice en el diario Sur, una de nacionalidad española y otra colombiana. Pueden buscar a un hombre y engañarlo para comprar a un coche de 30.000 euros. Resulta que esta mujer, pues había conocido a un hombre con discapacidad, que es de Madrid, diría en Madrid. No sabemos si había sido por internet. Lo que sabemos es que mantenía contacto telefónico con este hombre. Y entonces, pues este hombre le daba dinero a esta mujer para que fuera a visitarlo a él. Lo que pasa es que esta mujer le pidió dinero para comprarse un coche y en este caso ya se podía ir a visitar a este hombre. Lo que ha pasado es que ella, pues eso, le pidió un coche y el hombre le compró un coche de 30.000 euros. La mujer se desplazó un día hasta Madrid, efectivamente para visitarlo, pero iba con una intención. Y era que le firmara un traspaso del coche a dos amigos suyos. Y de esta forma el hombre, pues la ha denunciado por haberse apropiado y haberse aprovechado de él. Porque su finalidad no era la de visitarle a él, en este caso, sino era la de hacerle favor a sus amigos. Qué mal. Sí, además de un hombre discapacitado, además. Sí. Digo, tenemos que ir a la vienda. Bueno, efectivamente. Venga, vamos a hablar entonces de esto también. Madrid y Vigo se enfrentan en la Guerra de las Luces. ¿Quién ha vencido? Bueno, pues hubo una guerra de las luces de Navidad, ¿no? Entre Madrid y Vigo. Y entonces, pues, compitieron. Bueno, por el alumbrado, además por la novedad de este Vigo, de Vigo de este año, que han inaugurado la Noria. La Noria que han inaugurado la Noria. Y tuvo una feria. Verdad Sánchez, que estaba en la feria de Málaga, también, de este año. La Noria generalmente de la feria. Una de las ferias. Y bueno, pues han tenido guerras y son muchas ciudades. Sí, es que decimos que en Vigo está el ver caballero que dice, es que en Nueva York han intentado y no lo han conseguido. ¿Cómo intentar superarlos? Y eso. Y después José Luis Martín Almeida le dice, tú vas a ver las luces de Madrid desde Vigo. Están ahí en un mano a mano, porque hay que tener las luces. Pero bueno, no habrá cosas importantes por las que pelearse, en todo caso. Bueno, lo que es cierto es que en Málaga ya se inauguró ayer, alumbrado. Se inauguró ayer. Y bueno, lo que representa es un bosque, ¿no? No hemos enterado eso. Exacto, exacto. Bueno, pues sí, efectivamente. Sé cómo representa un bosque en este caso. De acuerdo. Bueno, hablamos de una noticia muy curiosa. Tesla presenta un cristal irrompible. Se rompe a la primera federada. Bueno. Durante la nueva presentación para el nuevo Cybertruck de Telsa, Elon Musk tuvo un momento embarazoso al demostrar lo difícil que era romper las ventanas. Dos veces las ventanas del coche se rompieron y Musk lo meó diciendo que había margen de mejora. El coche totalmente eléctrico fue presentado en Hard Work en California, donde su diseño angular de acero inoxidable fue recibido con víctores, pero también con asombro. El coche de Tesla se venderá a partir de 39.900 dólares para un modelo que tiene un alcance de 250 millas. Y mientras que el modelo más caro con 69.900 dólares tendrá un alcance de 500 millas. Tendrá capacidad para 6 adultos y transportará una carga útil de 2.500 millas. ¿Qué son? ¿La maleta? Pues no sabemos, no lo dice ahí. ¿Es un coche? ¡Qué feo, por Dios! ¿Es verdad? ¡Qué feo! Vamos, el coche es muy cuadriculado. Es que está hecho ahí con... parece un triángulo, el coche. ¡Qué feo parece un coche de... ¡De sí! ¡Blo! ¡Sí, sí! ¡Usta! Aquí está. Bueno. Bueno, venga, vamos a... Está derrumpible y se rompe, hay que ver. Bueno, venga, siguiente. Chávez Alonso por su acto de fraude de Hacienda tras negarse a pactar contra la agencia tributaria y el fiscal. El futbolista de entrenador lo había rechazado. Le ha encantado un pacto con el ministerio público. Bueno, pues así nos cuenta de que Chávez Alonso es el primer gran parte deportista de élite que ha derrotado a la agencia tributaria y a los tribunales. Cuando al resto el futbolista se ha acusado con un delito fictal para que estaban con la Hacienda para evitar posibles penas mayores. El futbolista, todo lo sarda, decidió mantener su pulso con el físico para defender su inocencia hasta el final. Y ha ganado su victoria en una nueva vía para el resto de jugadores de fútbol, imputados por fraude de fiscos, agoten la vía judicial, según fuentes jurídicas. ¿Vale? Dice que se le quería por segunda vez contra Chávez Alonso por refaudar a Hacienda de 572.808 euros, pero que al final ha absuelto. Sí, sí, sí. Pues sí. Bueno, vamos a hablar ahora porque Luis Lugiar es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El fútbol piensa demandar a la televisión española por no querer emitir la Supercopa, la Supercopa de España que recordemos se jugará en Arabia Saudita, en enero que enfrentarán el Real Madrid, Barcelona, el Valencia y el Atlético de Madrid. ¿Y por qué denuncia a la radio televisión española? Porque dice que la televisión española es el principal medio público de España y que no quiere emitir la Supercopa porque no le parece bien. Entonces dice que la televisión española dice que no va a pujar por los derechos de la Supercopa porque dice que es que se juega en Arabia Saudita, que es un país en el que no hay derechos, de que la mujer no tiene libertad y que no le parece bien la política que lleva el país. Y sin embargo, sí que va a llevar, sí que va a transmitir el rally, el rally Dakar, que en este caso sí se va a hacer el daño en Arabia Saudita. Entonces la gente se pregunta, pero bueno, ¿por qué una cosa así y otra no se suena en el mismo país? Ese argumento entonces no vale. Sí que parece que el Dakar ya se firmó años, es una firma de años antes, ya no se podría cambiar o cancelar. Bueno, realmente cancelar se podría, pero si era más lío, entonces pues parece que la televisión española se iba a emitir el Dakar, aunque sea en el mismo país, pero porque ya lo tiene afirmado de antes. Luis Rubiales sí que es verdad que le han enviado una carta a Rosa María Mateo, la presidenta de la Real Federal, perdón, de la radio televisión española, además tuteándola, y hablando de tú, es un tratamiento muy cercano entre presidentes de medios, bueno, de medios de organizaciones importantes, diciéndole, entiendo que tu televisión, no sé qué, bueno, entiendo, no sé qué, pero si vosotros no queréis retransmitir, porque se hacen a la Arabia Saudita, por así que queréis retransmitir el Dakar, pues nos tenéis que mandar un dossier explicándonos por qué no lo habéis hecho, y por qué queréis hacer una cosa en otra, bueno, en realidad es todo así, bueno, y por esto también tenemos que estar muy atentos sobre el sorteo de la Eurocopa, la semana que viene lo contaremos, bueno, hablamos ahora de que, bueno, te toca decir eso, de que España gana su sexta Copa de Ibis, y el equipo nacional de la historia, la caja mágica de Madrid, con el triunfo de la gasa, de Denis Shapovalov, su Pavlov, el tennis agrafa de España, su sexta Copa de Ibis, el mallorquín venció a Denis Shapovalov, 6-3, 7-6, dando a nuestro país 8 años después, la victoria de Cedorneo, celebrando en esta ocasión, la caja mágica de Madrid, antes Roberto Autista, cuyo padre murió hace 3 días, le dio una auténtica lección, de enfrentamiento con Auer Alixiame, Nadal de hecho, no pudo evitar llorar, cuando se refirió a su compañero, del que subrayó, lo que ha hecho es casi inhumano, hoy ha sido una semana increíble, en todos los sentidos, nos ha pasado de todo, yo he ganado los 8 partidos, pero de verdad, la persona que ha sido vital aquí, es Roberto Autista, afirmó. Pues sí, efectivamente, dicen que ha sido grande, es muy grande, los líderes políticos, es lo que han dicho, no han estado en, en la historia de más, una gran muestra, donde Roberto Autista, se murió su padre, y ya, ya, estuvo ahí, en tenis, bueno, hablamos de que Robert Moreno, se ha declarado después, y dice que Luis Enrique, que fue a visitarlo, que dijo que ya lo contaba con él, para, para eso, para, como si hubo un entrenador, lo hemos dicho antes aquí, en el editorial, ¿por qué esto? Dicen los, dice, por ejemplo, Manu Carreño, el periodista, dice que, y te había presentado, de la guía de la cadena SED, dice que, que Luis Rubiárez sabe algo, que no va a contar, y que tiene la edad del cofre, de información, que falta, y que, ahí hay algo todavía, por ver, y que dice, Luis Enrique, que Robert Moreno, fue desleal, y, pues, a lo mejor, porque Robert Moreno, quería entrenar, en la Eurocopa, y, bueno, dice, Robert Moreno, si yo, no hubiese seguido, Luis Enrique, no sería seleccionador, el antiguo seleccionador, sostiene que aún no sabe, por qué el nuevo técnico de Arroja, no cuenta con él, y dice que quizás, tardará muchos años, saberlo, si es que alguna vez, logra descubrir por qué, pues sí, esto es así, no fue desleal, fue todo contrario, ya, ya, sí, por eso, que no sabemos por qué le ha dicho esto, porque le ha dicho, no cuento contigo, de repente, bueno, hablamos porque, se va a celebrar la última carrera, de Fórmula 1 de la temporada, en este caso, se va a celebrar, en el Gran Premio de los Inmigratos Árabes, y en los libres 3, bueno, la parrilla, ¿no? sí, la parrilla será, primero, Lewis Hamilton, segundo, Max Verstappen, tercero, Charles Leclerc, cuarto, Sebastian Vettel, quinto, Alexander Albon, sexto, Nando Norris, séptimo, Daniel Ricciardo, octavo, Carlos Sainz, noveno, Rérico Hülkenberg, décimo, Sergio Pérez, undécimo, Pierre Gasly, décimo, Lance Stroll, décimo, tercero, Daniel Kiviat, décimo, cuarto, Kevin Magnussen, décimo, quinto, Román Grosjean, décimo, sexto, Antonio Gionivaz, Giovinazzi, décimo, séptimo, Kimberley Conley, décimo, octavo, George Russell, décimo, noveno, Robert Kubica, y vigésimo, Valtteri Bottas, será la parrilla. Y luego ya, en cuanto a Champions League, pues el Atlético de Madrid, de nuevo, volvió a perder, y tuvo una gran oportunidad de poder haber pasado a los cuartos. Aquí está, Juventus 1, ya lo ha pasado, tiene posibilidad todavía, pero se lo ha complicado, Juventus 1, Atlético 1. Real Madrid contra el PSG 2-2. Sí, fue un empate. ¿Qué hizo? Pues el Valencia 2-2, contra el Chelsea. O el Fénica, la ganó la olímpica que tenía, Sí, 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 el de San Petersburgo. Bueno, listo. Perfecto. Y Barcelona, Té, Bruxelles 2-1. Bueno, en la Europa League, tenemos eso, el Fenerbahorsi 2-2, Español 2, el Sevilla 2, el FFK Carabac 0. Venga, este también. El Malmo 4-3, contra el Dynamo Kiev. Dynamo Kiev, y también el, ¿dónde está el Getafe? Sí. Ahí, Transportsport 0, Getafe 1. Getafe está en la Europa League. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de la película de la semana. Os recomendamos la película Alemán 66, conocida en, en eso, contra el imposible, conocida en Sudamérica. Dos horas 32 minutos, dos horas y media. Sí, nos pasó rapidísimo, ¿verdad la película? Está muy bien, narra la historia de cuando en el campeonato alemán de 1966, pues, se narra la historia de cómo se intentaron aliar con Ford, para crear el Ford JT. Sí, eso en el que fue conducido por Ken Mills, que, bueno, ya sabe, esto es lo que sucede, y también como Ferrari, pues también intentó ganar, y bueno, eso es un poco más de la película. Entre los protagonistas, que salen, Matt Damon, estaba aquí, Matt Damon, Christian Bale, Christian Bale, John Burton, Christian Bale, bueno, los principales. Kaitrina Balfi, sí, sí, y demás. Vale. Este era el de Ford, sí, Renaud Gignone, sí. ¿Eh? Es de Litrea. Bueno, ¿qué canción os recomienda esta semana? No sé si ahora se acerca a Navidad, si algún así un poco más... All I want for Christmas? All I want for Christmas. Ah, sí, sí, ya, sí, 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 vale. De María Karen. De María Karen. Termina la noche. Sí, 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 ¿cuál es? Una canción que siempre suele salir en Navidad, en Navidad. Bueno, vale, vale. Un lugar de la semana, bueno, que sería ideal ir a ver las luces, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí, al lugar. Vale, y no son otros restaurantes... Ah, bueno, sí, teníamos que hablar de Pizza Bar, que ha vuelto a abrir, ha vuelto a abrir. Pizza Bar ha vuelto a abrir. Ya lo recomendamos aquí, ¿no? Sí, sí, lo hemos recomendado, pero que ha vuelto a abrir. Tenemos la idea de que ha vuelto a abrir, y también el Bar Casa Lea Montalbán de Córdoba también ha reabierto, y está muy bien. Yo he ido, y la verdad es que estamos muy bien. Muy bueno. Han puesto en el Casa Lea un postre, que es una bola así de oreo, pero no es de helado. Está buenísima. Yo no sé cómo lo han hecho, pero recomiendo mucho que la gente, si va a montalbán, se vaya a Casa Lea, en la calle Ancha. Así que eso, y Pizza Bar aquí, en Málaga. En la calle San Agustín. Eso, en el centro de Málaga. Eso, San Agustín. Muy bien. Bueno, pues yo no sé cuánto duda el programador, pero habrá dudado una barbaridad. No sé cuánto. Bueno, lo que tenemos que terminar ya, porque nos tenemos que ir precisamente a la calle San Agustín. ¿Sí? Bueno, antes que nada, agradecerte que hayas venido hoy. Ha sido un programa con muchas cosas. Ha sido, con esto, muchas gracias. ¿Vale? Es decir, que nosotros, igual que vosotros estáis volando, nosotros volamos ahora. Vale, pues, adiós. Espérate, momento, momento, por favor, que tengo que recomendarle el canal Haka. en la semana, ¿vale? También, nuestro Twitter, RobaKamano, nuestro servidor de disco, lo podemos pasar por ahí. Que bonito de volar. Gracias por habernos visto, y nos vemos pronto la semana, el mes que viene, nos vemos el mes que viene, ¿vale? Sed felices, cuanto más mejor. Sed felices, cuanto más mejor. Gracias por habernos visto, ya sabéis. Nos vemos pronto. Y a ti te esperamos la semana que viene, ¿no? ¿El mes que viene? Sí, bueno, sí. Bueno, hasta el mes que viene. Sí. Hasta el mes que viene. Como vean, muchas gracias. Adiós. 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 Gracias.